El poder intelectual y la memoria de Adán. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19. Mis amigos, ¿no es maravilloso? Supongamos que usted tomase un diccionario y leyese los nombres de todos los animales. ¿No confesarías no poder aprender de memoria a todos ellos? Mientras que Adán le dio nombre a todos los pájaros y animales. Inteligente debe haber sido él. Aquellos de entre nosotros que no son tan brillantes, sin duda abandonaríamos rápidamente el estudio de la zoología, luego que viésemos nuestra incapacidad para memorizar todos los detalles. Pero Adán no fue alguien que memorizó todos estos nombres zoológicos. Él fue quien dio nombre a todos ellos. Por eso sabemos cuán rico y perfecto era el poder relacional de Adán. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo. Dale a la campanilla, así podrás estar actualizado con los nuevos videos que iremos subiendo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!